Nunca nadie viene a vernos No jugamos a darle el pelotazo a Mac No fuimos admirados por todo el escandor No sacamos a todo Juan Futbol a la calle Supimos evitar la cruz azuleada No somos un equipo de Godínez No soy Mr. Robot ni James Rodríguez Pero sí ser R7 No era Esperanza Sub-17 y me chingué la rodilla No soy el mejor delantero No soy el máximo anotador de abiertos No somos el mejor equipo de México No soy el mejor equipo de B disorder No soy el mejor equipo de la calle No soy el mejor equipo de álcool